Los Fernández Me hice en el zapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre praderas y ríos En los altos y en los riscos De arrero y de tequilero Me he convertido en un charro Porque amanzo hasta becerro Y bebo a boca de carro Me hice en el zapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me hice en el zapatío ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a compadre! ¡Ven a compadre! ¡Chale bonito! Loco Me dicen loco Porque hablo con las aves Y a mis amigos Que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa Que de ti Loco Porque me ama la mejor De las estrellas Porque se niegan a aceptar Que la más bella Haya bajada Haya bajado de tan alto Para mí Loco Porque les digo Que me quieres con el alma Y por las tardes Y por las tardes Y por las tardes Cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Loco Por esos ojos Por esos ojos Que me dicen Que me aman Cuando amanecen Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches De locura que me das Cuando amanec Y por las tardes Y jamás dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan chicos lenguas largas, que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me serran ¡Ahora Cuco, donde me duermas! No, porque tus errores me tienen cansado Porque ya lo nuestro, ya todo ha pasado Porque no me has dado un poco de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no sentimos lo mismo que ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto, aún sin tu presencia Ya no queda esencia, el amor de ayer No, aunque me juraras, que mucho has cambiado Para mí lo nuestro, ya está terminado No me pidas nunca, que vuelva jamás Ahora que te vas, te quiero desear Que te vaya bien, que te vaya bien, que te quieran más Que haya donde estés, tengas buena suerte Para no fallar, yo voy a rezar A pedir por ti, yo voy a implorar Para que seas feliz, para que progreses Ahora que te vas, mira como soy Quiero para ti un mundo mejor de lo que te doy Como veinte veces Como veinte veces Y yo soy así Pido para ti Que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz Pues te lo mereces Y yo soy así Y yo soy así, pido para ti Que seas muy feliz, mucho muy feliz, pero muy feliz Pa' que no regreses Si tú supieras Que tu recuerdo Que tu recuerdo me acaricia Que tu recuerdo me acaricia Como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras Si tú supieras Como te ansia cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor De no tenerte Para borrar con tus caricias Mis lamentos Para sembrar mil rosas nuevas En tu vientre Ven, entregame tu amor Que esta mi vida Y cada beso para darte Y que se quede en el pasado Este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena Me aniquila Me aniquila Que pa' probar De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré con otro amor Y que en tus brazos Fui dejándome Quererla Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que deseado hasta su muerte Acá en tremor Quiero que sepas La verdad No te he dejado No te he dejado de adorar Ha geh en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá, trino, siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Ahora sí, ya nos escucharon cantar ustedes a nosotros Ahora nosotros los queremos escuchar a todos Por arriba también, que suigan a todos Y volver, volver Que suigan Volver A tus brazos otra vez Si en la reacción donde estés No sé perder, yo no sé perder Quiero volver, volver 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 Master Show esta noche con el Mariachi Vargas de Tecalitlán Regresaré luego de una pequeña pausa comercial No tardamos, gran consejo